Voy a subir mi Bumpkin a nivel 44. Hola a todos, en este vídeo os quiero explicar mi estrategia para subir el nivel de mi Bumpkin hasta el nivel 44. Por supuesto no va a ser inmediato, así que quedaos para ver todo el vídeo, porque va a ser una especie de reto que quiero llevar a cabo durante las próximas semanas. Si me preguntáis por qué quiero llevarlo al nivel 44, coincide que son los puntos de experiencia justos que necesito para mejorar las habilidades de aquí de los árboles, con lo que va a aumentar muchísimo mi rentabilidad a la hora de conseguir madera y también se va a ver repercutido en la piedra y en otros minerales. Y por otro lado, también voy a estar cumpliendo los requisitos para poder aumentar el nivel de mi land, pero principalmente mi prioridad va a ser subir de nivel. Después ya veremos si merece la pena llevar a mi land al nivel 16 para poder hacer la migración a la nueva isla de desierto. Eso es material para otro vídeo. Bien, pues como decía, subir al nivel 44 me va a permitir mejorar esta habilidad de aquí, porque ocasionalmente cuando tale un árbol podré conseguir 3 de madera, con lo que estaré bajando lo que me cuesta cada tarugo de madera. Y para subir a mi Bumpkin a ese nivel voy a llevar a cabo este reto. Y va a ser de cocinar cada día al menos un alimento que me permita conseguir muchísima experiencia. Además, esta estrategia la podéis replicar. Fijaos, todo está en base a esta habilidad de aquí. Y es que los Deli Goods, es decir, los alimentos del Deli, me van a dar un 15% adicional de experiencia. Por lo que tenemos que ahora mismo estos alimentos de aquí son los más rentables. Y de entre todos estos de aquí destaco el Shroom Syrup, que es uno de los nuevos, y este de aquí, Fermented Fish. Fermented Fish me va a requerir 6 atunes y me va a dar 5.259 de experiencia. Y puede que penséis que los atunes son muy caros de pescar, pero es que para toda esta estrategia voy a hacer lo siguiente. Os lo digo paso por paso. Lo primero de todo es esperar a que haya un Fishing Frenzy. Si el pescador de aquí tiene un rayito encima de la cabeza, como la imagen que os pongo ahora mismo en pantalla, significa que vamos a conseguir el doble de cada pescado que consigamos. Por otro lado, vamos a tener que utilizar grab 3 naranjas por cada caña de pescar, que nos van a dar 2 de atún. Lo que quiere decir, en resumen, que solo vamos a tener que pescar 3 veces para conseguir cada uno de estos Fermented Fish. Por otro lado, tenemos que mi límite actual de pesca es de 30. Así que si hay un Fishing Frenzy, voy a pescar las 30 veces. Y así conseguiré 60 atunes, con lo que voy a tener 10 días seguidos de Fermented Fish, o lo que es lo mismo, 50.000 puntos de experiencia, con lo que avanzaría muchísimo. Bien, pues básicamente esa es mi estrategia. Ir cosechando muchísimos naranjos, ir acumulándolos e ir acumulando también grabs, para cuando haya un Fishing Frenzy intentar aprovecharlo al máximo, como os decía, pescando 30 veces. Además, también tengo algunos busteos por aquí, como por ejemplo la caña, que me va a dar un 10% de probabilidad de conseguir un pescado adicional, con lo que estaría consiguiendo de media unos 3 más por cada Fishing Frenzy que consiga. Y luego, por otro lado, también estaríamos avanzando aquí, en este apartado de la pesca, con el que estaríamos cada vez más cerca de conseguir 1.500 pescados, que nos van a dar el tridente, con un 20% adicional de conseguir un pescado más por cada pesca que hagamos. Bien, pues mi estrategia va a empezar el primer día que haya un Fishing Frenzy por aquí. Y ya sabéis que voy a intentar aprovecharlo al máximo para conseguir al menos esos 60 atunes, que me van a dar 10 días de alimento consecutivo. Pero si pasados esos 10 días no vuelve a haber un Fishing Frenzy, entonces estaré pescando 6 veces por día para conseguir al menos un Fermented Fish para poder seguir con esta estrategia. Así que si consideramos que hoy es el día 1, vamos a por ello. Día 1 con el reto de llegar al nivel 44. Vamos a hacer 2 pescas para poder cocinar el primer Fermented Fish, así que vamos a por ello. Vamos a poner la naranja y vamos a pescar nuestros primeros atunes. En este primer día solo me van a hacer falta 2, así que ya tengo uno por aquí y vamos a por otro. Pescado. Así que ya tengo los suficientes y vamos a ir a cocinarlo. Dentro de 21 horas estará nuestro primer pescado fermentado. Y mañana, día 2, podremos consumirlo. Por otro lado, como os decía, también hay otro alimento que me va a ayudar muchísimo a aumentar de nivel. Y se trata del Shroom Syrup. Cada vez que acumulemos 3 champiñones de estos nuevos azules y 20 de miel, vamos a poder craftear o cocinar este sirope de champiñón, que solo va a tardar 9 segundos en cocinarse y me va a dar 14.610 de experiencia. Es muchísimo. Y si echáis unos cálculos muy rápidos, podemos determinar que cada 10 días tendremos uno de estos. Así podremos seguir avanzando. Y si tengo acumulados muchos champiñones azules, entonces estaremos cocinando el Rapid Roast de aquí, que solo me va a consumir un champiñón, 40 de calabaza y me va a dar 381 de experiencia. Así que mañana lo que haré será craftear mi sirope de champiñón y mi segundo pescado fermentado. Y estaré consumiendo lo que se haya terminado el día de mañana. Bien, pues voy a estar haciendo una colección de shorts en los que os voy a mostrar mi progreso a lo largo de esta aventura, para que podáis ir viendo cómo voy progresando poco a poco. Y ya sabéis que podéis replicar esta estrategia para avanzar lo máximo posible. Si ahora mismo no tenéis desbloqueado el pescado, podéis utilizarlo con otros alimentos, como hemos visto en este vídeo que os dejo aquí arriba, que son los más rentables, como por ejemplo Pumpkin Broth y Pumpkin Soup. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Si ha sido así, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos!